Mi nombre es Martina, soy estudiante de arquitectura de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo y estoy cursando cuarto año. Esta es la primera vez que participo en un ARQUISUR y me inscribí al taller de ideas, la parte de construcciones, nos dividieron en comisiones y a mí me tocó una comisión de luz, que participábamos como en la parte inaugural, digamos, del taller de construcción. Así que bueno, estuvimos ahí aprendiendo sobre algunos efectos lumínicos y también ayudamos en una parte del día con el hormigonado. Así que bueno, me pareció una experiencia que estaba muy buena para salir un poco del contexto de la Facu y bueno, también participé en algunas exposiciones de disertantes que estuvieron muy interesantes. Así que bueno, de Mendoza hemos venido más o menos 45 personas en total y estamos todos dando vuelta por la Facu, así que bueno, es muy buena la verdad. Yo personalmente ya conocía por estos eventos a algunos chicos de arquitectura del país pero nunca me había pasado de conocer a alguien de Latinoamérica. Justamente en nuestros hostels se están quedando unos chicos brasileros que también vienen al ARQUISUR así que nada, sinceramente me parece que es una experiencia que no se podría desarrollar de otra manera. Es un evento que congrega a alumnos de toda Latinoamérica así que está muy bueno fomentar esto desde la organización y que también las facultades fomenten que los alumnos participen de estas actividades. Así que está muy buena la verdad. ¡Gracias!